Autoridades locales anunciaron el cierre de bares y cantinas para evitar posibles contagios de COVID-19 y coronavirus. El alcalde, Fernando Molina Hernández, acompañado de miembros del Cabildo, dijo que se notificó a los propietarios de los establecimientos ubicados en todo el territorio del municipio para que acaten esta disposición. Asimismo, exhortó a la población en general y comerciantes para que respeten los términos de acuerdo de emergencia sanitaria. Dijo que se vigilarán que se cumplan con las disposiciones del sector salud. De igual manera, dijo que las instrucciones para el resguardo domiciliario deben de ser acatadas a toda la ciudadanía panuquense, pero muy particularmente a todos los comerciantes, a todas las personas a cumplir con la disposición que nos hicieron llegar y que ya hicieron pública en muchos medios que publicó el diario oficial de la federación el día 31 de marzo, mediante el cual este acuerdo se declara como un periodo de emergencia sanitaria del 1 al 30 de abril, en la cual durante todo este tiempo se suspenden todas las actividades no esenciales. Todas las actividades no esenciales. Hasta el momento nosotros habíamos permitido y solicitado a muchos de los comerciantes, a muchos de ellos, que tomaran todas las recomendaciones necesarias. Reiteró que no se deben realizar actividades recreativas o deportivas. Sobre todo las personas de mayor riesgo, que sabemos que son los adultos mayores y personas que padecen algunos diferentes tipos de enfermedad. Este resguardo domiciliario aplica de manera estricta, sobre todo para personas mayores de 60 años o con diagnóstico de percepción, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, embarazo o puenterio. Y pues quedan también suspendidos todos los procesos, las encuestas, el proceso electoral, bueno aquí no teníamos, todo con respecto estricto a los derechos humanos. Noticieros Canal 26, Francisco Guzmán.